Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día vamos a atar la Acrylex nuevamente, pues en esta ocasión la vamos a atar como se ata en la vida real. Me refiero a vida real, como se ata originalmente. Si recuerdan, hace un tiempo atrás la atamos en un anzuelo tipo Jig. Como ven acá, queda similar, bueno, no queda igual, se puede pescar igual, anda igual de bien, pero quería mostrarles como se puede atar y como queda la versión original. Entonces, para atarla, los materiales que se necesitan es un anzuelo para atar moscas streamers. En este caso es un anzuelo Hanak, es el H970BL, pero puede ser cualquier anzuelo de streamers. Lo otro que necesitan son dumbbell eyes o ojos para darle peso a la mosca. Este ojo al atarse por sobre la espalda del anzuelo hace que cuando la andamos trayendo vaya así. El peso lo detiene hacia este lado y por lo tanto la punta del anzuelo va hacia arriba y así es como va nuestra mosca. La parte más oscura o lomo de la imitación, que en este caso es dorado, va por sobre y el resto por debajo. Así es como va debajo del agua. Lo otro que se necesita es flashaboo, flashaboo en color dorado y plateado, perdón, dorado y plateado. Y se requiere además hilo blanco. En este caso estoy utilizando hilo en 140 danier, un hilo blanco danvil. Vamos a sacar entonces esta mosca de la prensa. Vamos a poner un anzuelo para dar streamers en la prensa. Como les decía, es un anzuelo H970BL de Hanak. Puede ser cualquiera. No es necesario que tenga el ojo recto. No sería malo que así fuera. Entiendo que el distribuidor en Chile de Hanak es la empresa Fly Fishing Store, pero lo pueden encontrar en otras empresas también. Entonces, para comenzar, después de poner el anzuelo en la prensa, un poquito más atrás del inicio del anzuelo, hacemos una capa de hilo de unos cuantos centímetros hacia atrás, cortamos el excedente y nos devolvemos hacia adelante, hasta más o menos dos ojos detrás del ojo, en donde vamos a colocar estos plomos o pesos. Es importante notar que no tiene que ser, puede ser color plateado, puede ser color dorado, en este caso es blanco con los ojos pintados. El que puedan conseguirse, creo que la receta original, original, son plateados estos ojitos. Aquí, tiramos fuerte nomás. El hilo 140 de Nier es bastante resistente. Lo hacemos cruzado como figura 8, y después lo hacemos por encima para apretar todas las vueltas que dimos, para finalizar por atrás. Lo que yo voy a hacer ahora sí, es colocarle algo de zapagap. Pueden colocar resina, pueden colocar cualquier pegamento. Si no tienen, puede ser incluso esmalte de uña. No es necesario que sea zapagap. Entiendo que zapagap también lo venden en Fly Fishing Store. Vamos hacia atrás. Aquí le voy a pintar el anzuelo con hilo. Lo que estoy haciendo cuando ven que me detengo es porque le doy vueltas a la bobina en contra de las manecillas del reloj para aplanar el hilo. Y así quede bien pintado. Cuando llegamos a la altura donde más o menos iría la rebarba, nos detenemos. Cortamos unas cuantas fibras aquí, para que se haga una idea de cuantas son. de flachamu plateado. Los que se están preguntando, acá en el sur, en Puerto Varas, las venden en los amigos de Grey Fly. Cuestan alrededor de 6.000 y 6.500 pesos. Ustedes pueden hacer un descuento si pagan en efectivo y les dicen que dan de mi parte. Medimos el largo del anzuelo una vez y media más o menos. Esa medida la traspasamos a nuestra otra mano, lo ponemos ahí. Y aquí hay un truco que les voy a enseñar. Suben el hilo hacia arriba, lo atrapan con sus dedos cuando están haciendo este pellizco que se llama. Van hacia abajo, van hacia arriba otra vez, lo atrapan con sus dedos, van hacia abajo otra vez y después van hacia arriba y tiran con fuerza. Así evitan que se les gire. Dan un par de vueltas más. Yo ahora tengo la cámara enfrente. Lo vamos a repetir. Una vez y media, esa medida la marcan con su dedo, la traspasan a sus otros dedos y ahí ese traspaso lo ponen en el lugar donde va el material. Después suben con el hilo, lo atrapan ahí, bajan sin apretar, lo vuelven a subir, lo atrapan con sus dedos, bajan y ahí cuando quieren subir otra vez, tiran con fuerza y eso asegura que lo que están poniendo el anzuelo queda ahí. Levantan todo esto. El flashaboom. Esto es un truco nomás. Para que no se gire en torno al anzuelo, le dan dos vueltas bien pegadas al punto de atado y eso evita que esto empiece a girar después. Una vez que están ahí, se van hacia adelante, bien pegados a los ojos. Pueden incluso girar un poquito el flashaboom para administrarlo mejor. Lo ponen ahí y lo dan de atrapar lo más pegado a los ojos posible. Con dos agarras es suficiente porque después vamos a hacer un truco que es el mismo que utilizamos en la mosca anterior, que es agarrar todos los pelos de flashaboom y llevarlos hacia atrás. Para aquí hacer que con todas estas vueltas los atrapemos y queden apuntando hacia atrás. Muy bien. Una vez que estamos seguros de que no se van a volver hacia adelante, los tomamos. Medimos hasta más o menos la mitad de la cola. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. aquí al ojo nomás. Y cortamos. Ahora giramos esto. Agarramos la misma cantidad, pero ahora de pelos o el flashaboom dorado. Lo acomodamos y lo ponemos por encima. Y aquí ajustamos el largo del tiro para no tener que volver a cortar el largo de las que acabamos de poner. Ahí estamos bien. Y cuando estamos conformes, las atrapamos, damos dos o tres vueltas, las levantamos, nos vamos hacia adelante, nos damos un par de vueltas justo aquí adelante. Las volvemos a bajar. Las atrapamos con dos vueltas. Cortamos el exceso bien pegado. Ok. Aquí limpiamos la zona. Limpiar la zona, si es que lo escuchan a otros atadores, es que el material que va quedando lo atrapamos debajo del hilo. Eso es básicamente limpiar la zona. Y una vez que ya terminamos, giramos, tomamos nuestro quick finisher y le damos unas cinco vueltas. Le voy a volver a dar cinco más. Y aquí podemos terminar o cerrar. Tiramos firme. 140 de denier es bastante duro. Y aquí aplicamos cemento basado en agua. Pueden poner el pegamento que quieran. Incluso si quieren gastar plata y poner pegamento UV para quedarse tranquilo también lo pueden hacer. Y ahí estamos. Un acrílex de tomo y lomo. La pueden andar en anzuelos más grandes, más chicos. Se usa mucho en el mar, como les explicaba en el atado anterior. Y como les expliqué en el atado anterior, voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden ver cómo atarla en un anzuelo Jig. que si se fijan queda harto más feo. Pica igual, ¿ah? Pero queda harto más feo. Aquí queda mucho mejor. El diseñador de esta mosca es un guía que estuvo trabajando en Chile y la diseñó en un viaje antes de venir a trabajar por tres meses acá al país. Así que bueno, eso era amigos. Ahora sí, misión cumplida. Cómo atar la acrílex original. Si les gustó este video denle un like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.